El chiquitillo que edad tiene? El chiquitillo tiene como cuatro meses. El chiquitillo tiene como un chiquitillo. El chiquitillo tiene como un chiquitillo. El chiquitillo tiene como un chiquitillo. Se llama el chubatente. Es como a pendejos, ¿no? El ganado sufre en tiempos de agua aquí, por ejemplo, aquí creen mucha agua. Sí, ¿verdad? No comen casi. Por eso es tal de perdida allí, por fin de los lados. Acabo de despeñar hoy el cobajo. Gracias.